Esa ha sido mi recompensa, el poder yo levantarme todos los días y en mi mente de pensar que quiero ser mejor que ayer, yo creo que eso me ha ayudado a estar hoy donde estoy. Este llamado puede representar para mí el poder inspirar a compañeros que tengo que tienen mucha calidad, mucho nivel y yo creo que en un futuro va a haber muchos en selección de cantera. José Ramón, Lacio, Lacio. Contento el Chino Huerta, lo trabajé día a día, es mi recompensa. Delanteros de la selección llamados, Santi Jiménez lleva tres goles, está jugando en Holanda, bueno en Países Bajos. Chino Huerta lleva tres goles, está jugando con Pumas. Roberto Alvarado, el Piojo lleva dos goles. Antuna lleva dos goles, Alexis Viga uno, Jiménez lo ha anotado y Orrelín lo ha anotado en sus respectivos equipos. A ver, ¿qué dinámica? La ofensiva del tri, empezamos por Roberto, ¿no? Venga Roberto. ¿Cómo no? ¿Qué pongo? ¿A los tres que yo utilizaría? ¿Tú crees que deben jugar como delanteros? De acuerdo a la lista que vimos, yo pondría... Sí, de acuerdo a la lista. Santi Jiménez en el eje del ataque, Antuna uno de los costados y Orbelín que puede jugar abierto en el otro costado o un poquito atrás de ellos. Bueno. Antuna ya está muy visto, pero pocas veces tiene la oportunidad de salir como titular, por eso lo pondría yo, aunque claro que hay que ver a Huerta, por ejemplo, también. Se está rompiendo las reglas, dijeron tres y ya pusiste cuatro. Tres, tres, puso tres, Hugo. Pero de suplente pongo ahí a Huerta por si se ofrece algo a los tres. ¿Tú, Hugo, a quién podrías? Yo de delantero a Santiago Jiménez, sí. Y por izquierda a César Huerta. ¿A los debutarios César Huerta? Sí, 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 ya hay que soltarlo, sí. ¿Y Roberto? Y Roberto Alvarado. Puede ser entre Antuna y Roberto Alvarado. Antuna o Roberto Alvarado. Tiene más gol Alvarado, ¿eh? Tiene más facilidad de... Y es más profundo Antuna. Y es más rápido. Es más rápido. Sí, esos tres. ¿Tú, David? Bueno, yo le voy a copiar a Hugo Santi Jiménez. Huerta, pongo a Huerta, está en un gran momento. Es la gran revelación de la Liga MX en este momento. El uno contra uno lo tiene muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además produce, juega y como dice Ramón, va de lado a lado del campo. Y voy a agregar a Orbelín Pineda, que yo espero que, por cierto, mañana Orbelín logre pasar con el Aika. A Champions. A la Champions, que va a ser muy importante para él, jugar una Champions. Quedó eliminado el Panathinaikos. Sí, es verdad. Bueno, yo pondría Antuna por derecha, Santi Jiménez y debutaría al Chino Huerta. Por izquierda. Sí. Eso es un mérito, gracias. Cuando llegue Quiñones, ya que lo ponga el técnico. Como el, digo, el incuestionable es Santiago Jiménez, ¿no? Sí, sí. Con la lesión de Henry Martín. Y de Raúl Jiménez también. Que seguirán peleando por ese puesto. Raúl Jiménez, hay que ver si recupera su extraordinario nivel, ¿no? En este momento yo seguiría pensando en los que pelearon por el puesto titular en la Copa Oro. Sí, claro. Hoy jugó Raúl Jiménez, me parece, con el... Contra el Tottenham. Con el Fulham contra el Tottenham en la Copa. Empataron a uno y el penales tiró a un penal. Está bien. El Fulham. Qué bueno que gane confianza. Y pasaron. Sigue, sigue estando Jiménez en una liga muy competitiva. En un fútbol de clase A. Yo le vi un remate de cabeza hoy. Temeroso, ¿eh? Sí. Temeroso, sigue usando la... Eso es lo que va a hacer. Bueno, eso no va a cambiar nunca. Ahora, José Ramón, también el hecho de que... También parece una buena noticia el hecho de que los dos jugadores mexicanos de selección, Irving Lozano y Jorge Sánchez, vayan a equipos donde van a tener minutos. Uno va al Porto, Jorge Sánchez y el otro va al PSV. Sí. Yo creo que van a tener minutos y van a ayudar a la selección mexicana de fútbol a que estén en un buen nivel. Un nivel importante. Siendo optimista, pues Irving regresa por un retrocedimiento, pero positivo. Regresa a la escuela de... Un retrocedimiento positivo. Un retrocedimiento. Porque va a jugar. Va a jugar. Pero es una pena que estando en el equipo campeón de Italia, que el Nápoles estaba dentro de los mejores de Europa, pues lamentablemente tenga que salir de ahí para irse a ir. Pero ¿a qué se habrá debido? ¿Por el entrenador? ¿Por el tema económico? No. El tema económico le dijeron que se bajaba el 50% del sueldo. Sí. Sí, pero José Ramón, por más que... Pero ya no entraba en los planes. Por más que insistamos, realmente a mí me parece que no tuvo un rol protagónico en el campeonato del Nápoles. Bueno, los integrantes del cuerpo técnico de una selección nacional, reglamento de competencia de la Liga MX, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional, en cualquier momento del torneo no podrán ser contratados por ningún club, así no hasta el siguiente torneo. Lo que le pasó a este joven Espinosa. Lo que está muy claro, más allá de que tuviera o no contrato firmado, si ya participaba en el equipo, ahí ya sí se entendería, ¿no? Tú ya estás trabajando con una selección, en este caso Sub-23, estás inhabilitado. Se presentó la selección nacional que va a jugar dos partidos, efectivamente son en fecha FIFA y por lo tanto el técnico pudo llamar a ciertos jugadores que están en Europa, entre ellos Guillermo Ochoa, Araujo, Johan Vásquez, Río. Llamó a algunos jugadores, Raúl Jiménez, San Jiménez, los presentaron como si fuera una lotería. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? José Ramón, muy bien. Buenas noches a todos. José Ramón, buenas noches. Saludos, saludos para todos. David Faites, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos, señoras y señores. Regresó Héctor Herrera a la selección nacional mexicana. Héctor Herrera, entonces lo esperaba, pero lo convocó el técnico y vamos a platicar sobre esa convocatoria, son los temas del día importantes, además de que, bueno, se cayó lo de Herrera, ¿Herrera se llamaba? Sí, ¿al pueblo? No, Espinosa. Espinosa, el técnico, resulta que alguien dijo a la federación, mira esta cláusula, no puede salir y si sale no puede dirigir hasta la próxima hora. Hola, José Ramón, yo una buena fuente me ha dicho que, bueno, esta mañana dirigió el entrenamiento al Puebla, le llamaron a la oficina, le dijeron, ven para acá, no puedes seguir dirigiendo porque el Puebla recibió una amenaza, no directa, pero le dijeron, si lo pones, puedes perder puntos en la mesa. Entonces el Puebla decidió echarlo, pero él dice, él no tiene contrato con la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, pues entonces que mete una demanda. ¿Sabes cuál? Si mete una demanda, ¿cuándo vuelve a dirigir? No, nunca. Ay, José Ramón, por Dios. No, pero el, no, algún club. No, no lo sé, no lo sé. Bueno, bueno. Aquí, lo cierto es que él, el pobre Espinosa, entre comillas, luego llamó por teléfono a Davino, le dijo, Duilio, ¿sabes qué? No se hizo el Puebla, quiero regresar. Y Davino le dijo, no, ya no vuelves. Pero, ¿cómo estabas sin contrato y ya lo habían anunciado como parte del proyecto? Sin contrato. Sin haberlo contratado. Sin contrato. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante de eso. Vamos a hablar de la convocatoria. ¿Cómo la ves, Hugo, la convocatoria? Interesante, interesante. Hay nombres que por meritocracia están ahí. Hay otros nombres que por experiencia están ahí también, por lo que Jaime pretende y quiere y, bueno, me gustó a Santiago Jiménez, me gustó su declaración en otro día que escuché, que es que le parecía llamar a jugadores jóvenes y veteranos. Y dijo algo que me agradó y es... Bueno, y Chico, Chico Huerta fue llamado. Por eso, jóvenes, jóvenes con maduros o experimentados. Esa mezcla ayuda para manejar y sobrellevar los partidos y los resultados, José Ramón. O sea que es interesante y vamos a opinar más adelante de ello. Y también está otro chico joven, Jordi Cortizo, que se ha ganado su puesto ahí. Buen jugador, Jordi Cortizo. El chico del Toluca, este chico, ay, Dios mío. Perdón, Ruiz. Sí, correcto. Ruiz. Ruiz. No está porque es sub-23 y está programado para jugar con la selección sub-23. De Espinosa, por cierto, que iba a jugar contra Colombia la próxima semana, no sé quién lo va a dirigir. Pero a mí me parece que eso, José Ramón, Chiquete Orozco, llamado de Chivas. Chiquete Orozco. Es un buen trabajo. El Tiba Sepúlveda. Tiba Sepúlveda. Raúl Jiménez, Alexis Vega, Alvarado, Antuna y César Huerta, el chino Huerta. ¿Cómo lo ves, Roberto? De nivel de selección todos. O sea, creo que más allá de que sean jóvenes o veteranos, deben estar los mejores. Y puedo entender que para Jimmy Lozano estos sean los mejores de los que están disponibles. Me gusta lo de Huerta, lo de Cortizo, que se habían ganado ese derecho desde hace buen rato. Herrera, hay que verlo. Yo tengo rato de no verlo, Herrera. Unos pedazos ahí en los lapsos muy pequeños, un poco antes de la Leagues Cup. No sé si en la Leagues Cup participó o no, no me acuerdo. Creo que estaba lastimado. Está en la final de la Copa. De la Copa, sí. Donde va a jugar contra el Inter Miami. Entonces, no sé qué nivel tenga. Hay que ver. Es un buen futbolista. Pero hay que ver si tiene todavía nivel para decir, voy a pelear por un puesto en la selección. Ahora, la pregunta es, Roberto, el día que Ochoa se lesione o ya no juegue, ¿qué portero tiene? Sí, ahí se ve. Ahí sí sigo viendo Ochoa y los demás. De hecho, el segundo y tercero que convoques, como que no hay gran diferencia, ¿no? Porque sí es claramente Guillermo Ochoa el mejor. Bueno, Acevedo se quedó en el camino. Lesionado, bajo de juego también. El portero de Santos que pintaba para ser el futuro de la selección mexicana. Pero yo creo que todo el mundo esperamos que Malagón crezca, ¿no? El portero de la América tiene una gran responsabilidad. ¿Pero tú no tienes personalidad para ser la selección nacional? Yo creo que puede crecer José Ramón. Es increíble lo de Toño Rodríguez. Se ganó su convocatoria porque ha tenido buenas actuaciones. Pero bueno, no es un portero de la élite, considerado de la élite del fútbol mexicano. Pero no juegan. Es que no lo hay. Ochoa no los ha dejado jugar. ¿Quién es el gran portero después de Memo Ochoa? Que es indiscutiblemente mejor. Era Talavera, Corona. Talavera y Corona en su momento eran grandes porteros. Y para ser dos y tres y para pelear por el primero. Y jugaron muy poco. Ya no está en ese nivel. ¿No será que Jaime quiere darle una continuidad para poco a poco irlo llevando? Porque quiero recordar que Malagón estuvo de suplente de Memo Ochoa en los Juegos Olímpicos con Jaime Lozano. Sí. Entonces es como un seguimiento de un trabajo. Y me imagino que estará como tercer portero. Porque José Antonio Rodríguez me imagino que será el segundo. Echo de menos a Cota, fíjate. Cota creo que... Cota lo ha llamado pero después lo han dejado marginado. Puede ser por la edad. Pues debe tener 28, 29 años Cota. Ahora volvemos a lo mismo también que pasa en otras posiciones. Perdón ahora que lo cita José Ramón. Nahuel Guzmán, Camilo Vargas, Andrada, Volpi. O sea, veamos los equipos. Generalmente los equipos tienen porteros. Como los delanteros centros también. Entonces, si están ocupados por extranjeros. Pero también... Sí, la mayoría de los extranjeros. También lo que... Puedo leer la mirada de Roberto. En todas las épocas hubo porteros extranjeros en el fútbol mexicano. Y aún así hubo espacio para que los mexicanos levantaran la mano, ¿no? Por las camadas que hubo, David, en ese entonces. Y es porque coinciden los declives. El declive de Corona y de Talavera. Pero cuando estaban los tres, Ochoa, Corona y Talavera, hablabas de un nivel en la portería que pocas veces se ha dado en el fútbol mexicano. Y Jonathan Orozco. Una competencia a ese nivel. También. Lo que pasa es que Corona y Talavera jugaron un poco con la selección nacional. Ochoa, mira, como en la época de Carvajal, no dejaba jugar a nadie. No, bueno, acaparó porque fue el mejor y sigue siéndolo, creo. Claramente. Hablaron también mucho de jurado, ¿no? Jurado. Que no se consolidó. No se ha consolidado. No es mal portero. Le faltará más tiempo, más madurez. Esperemos, ¿eh? Sí. Esperemos que madure. Mira, a mí me gusta el portero de Chivas, por ejemplo, el Huacho Jiménez. No sé si sea un portero de selección, pero me parece que ha sido regular e importante dentro de las campañas que ha presentado con Pauno Vichel Guadalajara, ¿no? No sé si sea de selección. Ahora, tiene razón. Ochoa, nadie le va a quitar el puesto a Ochoa, me parece a mí, de aquí al 2026 y va a jugar su sexto mundial. Y como lo dijo en algún momento de una entrevista, dice, John, me tienen que quitar el puesto a mí. Que llegue un joven y que me lo quite y que sea mejor que yo. Falta tiempo, David, ¿eh? O sea, no es como la bolsa de aquí a tantos meses puede haber un... Sí, no está seguro. Claro. De que esté entre los tres, yo creo que sí va a estar memo, ¿eh? Como se cuida él, con el profesional que es. Sí, por eso no es, no es, vamos a renovar, bueno, renuevas conforme van saliendo mejores futbolistas. Voy a renovar la portería y voy a poner a otro, no. Si Ochoa sigue siendo el mejor, tienes que seguir poniéndolo. De acuerdo. Obvio, ¿no? Bueno, faltaron... Eranero no creo que se iban poniéndolo. Mira, faltaron, faltó Irving Lozano, el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Que está en este momento ya... Faltó el Chico que se fue al Dinamo de Moscú. Presentando exámenes médicos. Luis Chávez que debutó, con el Dinamo de Moscú debutó y jugó 30 minutos. Perdieron 4-1. 4-1 en la Copa. En la Copa. Dice que jugaron puros suplentes. Y también faltó César Montes, ¿no? César Montes que está... No tiene equipo. No tiene equipo, está peleando, parece que... ¿Quién lo quería? Levante. También Mallorca. 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 Mallorca también. Y en América también. Y está peleando desesperadamente para eso. Para no venir a la América. Porque la América insiste en existencia. Él quiere quedarse, quiere quedarse allá. De acuerdo. Y no quiere jugar en segunda división, ¿no? Y aparentemente no quiere ir a segunda división. No, con el español le ofreció, ¿sí? Era con ellos. Pues tenía que haber aprendido de guardado, ¿no? Que se la jugó con el deportivo, jugó en segunda división. Cada uno tiene su manera de manejar sus situaciones. Pero tenía más tiempo guardado jugando. Entonces, siguió con el equipo con el que se había comprometido. César Montes estaba recién llegado, ¿no? Al español de Barcelona. Su primera temporada. Su primera campaña no alcanzó para salvarse. No, yo sí creo que de la América a la segunda división de España, juega en el América. Obviamente. Y sí, tampoco es me voy afuera nada más porque sí. ¿A qué equipo? Bueno, bajó. Bajó el equipo. Pero, por ejemplo, sí. Si esa recomendación, Roberto, se la hubieras dado a Andrés Guardado. No, pues que Guardado tenía más tiempo, ¿no? Su carrera hubiese cambiado. No, pero cuando desciende Guardado, es que con la Coruña o con quién es la... Con la Coruña, ¿sí? Tenía rato ya jugando ahí. Tenía rato. Y luego, aparte, que hay jugadores... Y eso viene en quedarse. En quedarse para el pasaporte comunitario. A ver, José, yo tengo... Y César Montes puede buscar eso también. Yo tengo la lista aquí, la lista puesta por posición. A ver, Ochoa, Malagón, Toño Rodríguez. No hay duda que es Ochoa, el titular. De lado derecho está Kevin Álvarez y Araujo, el chico está... Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Centrales, Sepúlveda. Y Johan Vásquez. Johan Vásquez y está Chiquito Orozco. Chiquito Orozco, posiblemente. De lado izquierdo, Gallardo. Gallardo. O Angulo. O Gallardo. Gallardo. Medios de contención, Edson Álvarez. Edson Álvarez. Romo. Y Sánchez, el chiquito Sánchez. Los tres. Romo. Los veo para titulares, sí. El chiquito. Y Sánchez, sí. Se llama Erick Sánchez, jugador del Pachuca. El chiquito. De lado derecho, Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez y Héctor Rodríguez. Herrera. ¿Quién? Bueno, ya hablaste de cuatro mediocampistas entonces, o más. Claro. Lado izquierdo, Cortizo y Alvarado. Y el viejo Alvarado. Sí, pero Cortizo más mediocampista, Alvarado más atacante. De acuerdo, de acuerdo. A ver, los videos, Alexis y Córdoba por un lado. ¿Puede ser? Pero vas a jugar con 14 o cuántos quieran. No, no, no. Te estoy dando la lista por posición. Ah. La lista por posición, claro. Para que tú elijas quién te parece el número uno y quién te parece el número dos. Pero de David. Bueno, Santiago Jiménez en el eje del ataque. Está diciendo el director técnico, David Faiterson, que está colocando según dónde quiere que juegue Córdoba, según dónde quiere que juegue. Quiere ir al pueblo. Pero la lista que nos dio la producción son delanteros medios y defensas. Está bien. Más bien, pensemos en una alineación titular. Yo veo a Santiago Jiménez como titular. Por encima a Raúl Jiménez. Sí, sí. A Orbelín Pineda en este momento, creo. En medio, bueno, Edson Álvarez y Romo serían indiscutibles. Yo sí pondría a Antuna. Yo ahí sería a César Huerta por izquierda, ya de entrada. Yo pondría a Santi Jiménez, Antuna y César Huerta. Y Orbelín no. Orbelín atrás de Santi Jiménez. Bueno, entonces ya sacrificas un mediocampista. Sí. Edson Álvarez, Luis Romo. Bueno, con Orbelín. Les pido un favor, les pido un favor a todos. Sí. No le hagan al seleccionador. Dejen a este Jaime que lo ponga. Dando un punto de vista. Yo ya estuve ahí y todo el mundo quiere ser seleccionador y quiere poner a este titular y este de suplente. Son puntos de vista nada más. No, a mí me da lo mismo a quien ponga. Es qué alineación vislumbras considerando estos jugadores. Que obviamente, y volvemos a lo mismo, se atraviesa por un momento de dificultad. Tampoco es... No, tampoco es tan extensa. Claro. La lista tampoco es tan extensa ni está tan... Qué bárbaro, qué cracks hay aquí. Oye, que estamos hablando de delanteros y echamos de menos a Henry Martín. Hay un gran reto ahora. Claro, Henry está lesionado, es verdad. Por eso. Hay un gran reto ahora. ¿Cuántos jugadores va a probar Jaime Lozano? Generalmente, la lista de los entrenadores anteriores, no sé tanto el Tata Martino, pero se han probado hasta 60 jugadores. Demasiados. Demasiados. El último fue Coca, que llamó 36 jugadores. Sí, 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 sí. O sea, a mí me parece que son... Que no hay en este momento 40 jugadores de selección nacional. Yo creo que hay que enaltecer... Si lo suban lo naturalizado, sí. Hay que enaltecer el estatus de seleccionado, dignificarlo. Que no cualquiera llegue a la selección. Aquí están los 25 mejores. Y los vas moviendo conforme se vaya moviendo la competencia también. ¿Y esos te parecen los 25 mejores? No. No, pero entiendo que es su primera convocatoria. No está Henry Martín, de los disponibles... Está Irving Lozano. Me parece buena la lista. No está el Tecatito Corona. Luis Chávez. Luis Chávez será indispensable como Irving Lozano. César Montes. Bueno, pues ahí está la lista.